¿A quién está? ¿A quién tenemos? Nito Artaza, que había estado. ¿Cómo estás, Nito? Habías estado. Primero, como candidato a jefe de gobierno, con tu proyecto, después te sumaste con Scioli, duraron lo que duró. Mantenemos nuestra candidatura, acabamos de presentar en tiempo y forma todos nuestros comuneros, todos los legisladores. Jefe de gobierno porteño. Y, por supuesto, la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por el oficialismo, digamos, por el oficialismo nacional. Sí, vamos a participar en la PASO, y espero que no me pongan alguna traba en la Junta Electoral, porque vamos a participar en la PASO. Sí, yo estaría atento, ¿no? Siempre hay que estar atento. ¿Pero con quién es? ¿Contra Santoro? No, no es contra. Vamos a medir volúmenes de electorado con Leandro Santoro, seguramente, sí. Está bien. ¿Y por qué sos candidato? ¿No es más tranquilo el teatro? Es más tranquilo el teatro, es hermoso. Fuiste senador. Yo tengo mi vocación política, le digo, pero a veces en este cierre de listas... Pero escúchame, es jueves. ...es peor que los carteles de los artistas, se terminan terminando amistades por ahí, peleas, un desastre. Pero vos, digamos, fuiste un gran artista de primera línea, un capocómico, fuiste senador, tuviste cargo legislativo, tenés cargo, y ahora es ir por la jefatura de gobierno porteño. Bueno, yo nací en la Ciudad de Buenos Aires, y además vivo hace 44 años en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora tengo mi mayor actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo mi vocación política, hago política donde vivo, y pensamos también que tengo esa vocación de pensar que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser mucho más humanista. Tenemos que, creo que se han cumplido 16 años, solamente se ven grandes negocios en connivencia, a veces también con la oposición. Grandes negocios inmobiliarios y la clase media, los sectores más vulnerables no tienen los servicios básicos a veces cubiertos en muchas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Porque viste que el PRO, o sea, la reta, y también lo dice Macri y Mauricio, que hicieron como una revolución en la ciudad. No, no, mire, yo creo, primero, la Ciudad de Buenos Aires no tiene todo un electorado de derecha, como se dice, tiene un electorado progresista, siempre ha tenido un electorado progresista, trabajadores, comerciantes, gente de trabajo que quiere progresar, emprendedores. Pero que le viola es la Argentina, ¿no? Cuando fracasó en el 2001, aquel fracasó en el 2001 de la política, bueno, ahí aprovechó el macrismo y pudo hacer algunas de las cuestiones que nosotros planteábamos ya en aquella época en el progresismo. Como el traspaso de la policía, ampliar la administración, descentralizar la administración, el traspaso de la justicia, algunas obras. Pero en realidad termina hoy en 16 años con falta de alquileres, con déficit habitacional, con gente lamentablemente y dolorosamente muriendo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. El tema de alquileres es un tema muy complicado para clase media, pero fue una ley que la aprobaron por unanimidad. Fue una iniciativa del PRO, digamos, ¿no? Sí. Y la acompañó el peronismo, dijo, uy, ley de alquileres, vamos a llevar alquilinos, lo están perjudicando. Bueno, bueno, si se está complicando yo creo que hay que abordarla en forma urgente, es decir, los alquileres temporarios. Pero también la Ciudad de Buenos Aires vende propiedades a 590 dólares, por ejemplo, para construir únicamente departamentos de alquileres temporarios. Hay que abordar esa situación primero con la ley que ya tienen también en la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo todo un relevamiento y hay más de 20.000 departamentos alquilados a través de temporarios y solamente hay 340 inscriptos. Entonces quiere decir que ahí hace falta gestión para resolver esta cuestión. ¿Vos ves que hay lavado de dinero en la ciudad? No, mire, yo creo que hay muchos negocios, muchos negocios de grandes desarrolladores inmobiliarios y la clase media y los sectores trabajadores y el sector más vulnerable queda hoy sin tener su vivienda digna, como dice la Constitución. Contame esto. El jueves fueron al Teatro ADN Ateneo, fue el jueves, olvidé. Sí, sí. Lanzaron la fórmula, la CIOL y Pavo estaba ahí. El viernes se cayó todo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo vio? Eso es la política. Seguramente las presiones que habrán ejercido sobre Daniel. ¿Vos pensás que es mejor una lista de unidad que si hubiera habido unas PASO? Mire, de hecho yo estoy presentando una lista para dirimirlo en las urnas. Me parece mejor dirimirlo en las urnas, que sean los ciudadanos quienes elijan los proyectos y los candidatos. Me parece mucho más saludable. De hecho lo estoy haciendo yo acá en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, vos haces interna con Santoro. O sea, si venís acá a debatir con Santoro, te aceptás. Pero por supuesto que sí. Además hay que debatir. El debate va a enriquecer y va a fortalecer el espacio. Pero no es posible que el mayor presupuesto de la nación lo tiene la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero invitarlos a ustedes que vayan a ver lo que está ocurriendo en el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, donde más de 200 personas duermen. Y lo hemos visto. Y además, bueno, estamos proponiendo que los enfermeros, que tanto aplaudíamos en la pandemia, puedan jubilarse un año antes y que puedan ingresar a la Ley 6035, que regula la actividad de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos proponiendo también una renta complementaria para los que superan los 70 años a través de una tarjeta que tenga nutrientes y solamente alimentos, sino que tenga plata. Pero para los que superan 70 años. Y además, no somos locos que venimos a romper todo. Nosotros venimos a proponer dentro del organigrama que tiene la ciudad, pero sí queremos modificar lo de la policía, que no tiene un área de inteligencia criminal, fíjense ustedes. A ustedes, por favor, muchísimas gracias. Y suerte por este programa tan amplio y plural.